¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Denise. Por ahí se habrán dado cuenta, pues bueno, el Classroom quedó, pues bueno, de momento cerrado, pero esta es una de las clases que se va a incluir dentro del nuevo Classroom, ya cuando esté preparado. El día de hoy vamos a leer, vamos a analizar un poquito pues la parte gramatical del libro. Antes de comenzar, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales, ya saben dónde, Instagram, Pinterest, TikTok, Facebook, aquí en YouTube, activen su campanita, estén al pendiente porque pues muy pronto se abrirá el nuevo Classroom, que pues está pues como el otro, va a ser gratis y van a poder acceder, pues bueno, viendo las clases y todo ese show, ¿no? ¡Hajime Mashou! El libro que vamos a leer el día de hoy se llama Watashi wa Chisai, ¿no? Ahorita vamos a entrar en esta parte de la pregunta, es una pregunta, tenemos un ikeoshi o un adjetivo i que es chisai, que es pequeño. Este es un libro que conseguí en Amazon, les voy a dejar el link de donde lo pueden comprar aquí en la descripción, pero recuerden que también va a estar en el Classroom, está bastante barato el libro. Este libro, pues bueno, como pueden observar, tiene tanto su hiragana como la parte de la lectura en romaji y la parte de la traducción en inglés. Es básicamente por lo que lo escogí para los principiantes, obviamente esta clase va a estar dentro de los básicos porque pues es para las personas que todavía tienen dificultad con la parte de la lectura del hiragana. Ahorita les voy a dar también algunas otras especificaciones porque recuerden que Watashi wa es nuestra partícula wa, ¿ok? Que se escribe con hiragana ja, pero no se pronuncia ja. Este libro lo van a encontrar en su Classroom, en la carpeta número 10, que es la de Kodomo no Hon. Que recuerden que Kodomo es niños y pues la parte de Hon pues es libro. Este, entonces es libro de niños y está en el apartado, pues obviamente tiene el mismo título, que es Watashi wa Chisai, ¿no? Tenemos aquí, si ya vieron la parte de la lección número 2 que tenemos Kono, Sonohano, que Kono es aquella, aquella persona, bueno en esta situación tenemos a Tamiya que es nuestro personaje y Ko es la parte de nuestro, básicamente es como decir niña o chico o chica en sí, bueno es una persona, niño en general, ¿ok? Ko y aquí está el Kanji, así lo escriben, es para niño. Y tenemos la partícula wa que aquí, bueno la ponen en Romaji como Ja, pero recuerden que es la partícula wa que nos sirve para pues determinar el tópico de la oración. Tenemos Hai que es Sí y So Dayo que es así, bueno en Sí es, esa es la traducción al español, pero en inglés es Right or Exactly o pues básicamente es como Tienes Razón, así es como la traducirían, ¿ok? Recuerden que Da y Dayo lo vemos en la lección número 1, ya cuando entren a la parte de nuestras partículas, que Da pues es la forma, la manera informal del Des y el Yo es para enfatizar, ¿ok? Eso de todos modos más a fondo en esa parte de las partículas 1. Tamiya wa, Mada Totemo Chisae des, Watashi Chisae, ¿no? Ok, Tamiya wa, ahí ya vemos otra vez nuestra partícula y a nuestro personaje, Mada aún, ese es el significado, Totemo es mucho, Y pues Chisae, como les acabo de decir, es pequeño, entonces Chisae es un Ikeoshi, ¿ok? Y recuerden que pues ahora sí tenemos la parte del Des, que es el verbo ser y estar, entonces por eso es que Tamiya es aún muy pequeña. Y después Tamiya dice, Yo Chisae, ¿no? La parte de nuestra No en esta situación, algunos a lo mejor sabrán que la partícula No es de pertenencia, pero en esta situación para hacer preguntas de manera informal es cuando usamos el No al final de nuestra pregunta, reemplazando a nuestra partícula K que hace las preguntas. Watashi wa Chisae, ¿no? Chisae, Kimi wa Chisae yori mo, mo to Chisae yo, Kimi wa Totemo Chisae yo, Aquí estamos usando Kimi, entonces es el pronombre personal como Anata, como tú, Lo dice pues el otro personaje que es como un monstruo, quiero creer. Y tenemos también la parte de Yori después del Chisae, que es como más, por decirlo de alguna manera, es más que. La parte de Chisae yo, recuerden que el yo pues es la que hace el énfasis y el Chisae es este pues tiny, Bueno, como muy pequeña, realmente casi todo el libro Tamiya se la pasa diciendo que es pequeña, Por ejemplo, en esta siguiente lectura es Watashi wa Totemo Chisae, ¿no? Después, ahí creo que es otro monstruo, no sé. Totemo Chisae, Anata ga, Anata va, Kobito yo, Kobito yo va, Kobito significa enano. Recuerden que el yo pues es para hacer énfasis, entonces por eso ahí es esa parte. Ya, Anata pues es tú, Watashi wa Kobito na no? Kobito, Anata ga, Anata wa, Chisae Kobito yo. Chisae Kobito, o sea, pues si es pequeño y es enano, pues imagínense lo que es. Ok? Tiny, dice aquí, muy pequeño. Chisae Kobito na no? Chisae Kobito, Anata ga, Anata wa, Noni mienai kurai mono. Sugoku chisae wa, Watashi wa, Noni mienai kurai sugoku chisae, no? Noni mienai kurai sugoku chisae, Kimi ga, Kimi wa, Okio. Ahora tenemos una palabra, no olvide para poderles traducir la parte de microscopic o microscópica, la de la palabra pues la más larga obviamente. Este, y tenemos otra palabra que es Oki, Ikeoshi mo Ichido, Ok? Tenemos dos Ikeoshi en esta lectura que es grande, que es Oki, y pequeño que es Chisae. En esta parte les voy a escribir cada uno de estos kanjis para que los tengan en cuenta. Chisae wa, Oki no? Ahora ya tenemos la pregunta con grande, ya la niña está cambiando de pequeña a grande, ok? Todo depende de cómo te vean los demás personas, por eso en una es pequeña y en la otra es grande. Oki? Anata ga, Anata wa, Totemo okiyo. Atashi wa, Totemo okii no? Totemo okii? Kimi ga, Kimi wa, Kyodai da yo? Kyodai, Ok? Kyodai, Grandisima. Recuerden que el yo nos sirve para enfatizar. Watashi wa, Kyodai na no? Kyodai, Kimi ga, Kimi wa, Kyujin da yo? Shingeki no Kyoyin, Ok? Kyujin da yo? Kyujin, Titán. Al final, pues bueno, tenemos estas otras, ahora ustedes pueden practicarlas, recuerden estas las pueden leer desde aquí. Un comentario, pues bueno, básicamente del vocabulario nuevo que acaban de aprender, si es que acaban de aprender vocabulario nuevo. Recuerden que también, pues bueno, aquí este libro va a estar dentro de su classroom, este, alguno de las cosas, pues ya la habíamos visto, por ejemplo, So, da yo, so, y todo eso, o sea, varias cosas, Watashi, Anata, Kimi, todo eso, pues es algo que se ve muy común dentro del mismo japonés. Thank you, warimasu. Hontone, arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita.